Búscale, búscale ahora que hay tiempo, no desperdicies tu tiempo, que mañana tarde será. Búscale, te aseguro que te irá muy bien, si te buscas hoy, cuéntate, te darás de que se vive más seguro con Él. Digo que te detiene para entregar tu vida a Él, lo que sea que Él lo entiende, porque Él vino y fue humano también. Búscale, búscale ahora que hay tiempo, no desperdicies tu tiempo, que mañana tarde será. Búscale, te aseguro que te irá muy bien, si te buscas hoy, cuéntate, te darás de que se vive más seguro con Él. Búscale, si Jesús viniera hoy, qué cuenta le irías a dar, si viniera hoy por su pueblo, si tú preparado no estás. Búscale, búscale ahora que hay tiempo, no desperdicies tu tiempo, que mañana tarde será. Búscale, búscale, búscale ahora que hay tiempo, no desperdicies tu tiempo, no desperdicies tu tiempo, que mañana آنca. Búscale, búscale, te aseguro que te irá muy bien, si te buscas hoy, cuéntate, te darás de que se vive más seguro con Él. Búscale, búscale ahora que hay tiempo, ahora que hay tiempo, no desperdicies tu tiempo. Gracias por ver el video.